Aplausos 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 Si sigues picando el arco de huevo en la igotea, para que su hija rodea, que yo no sé lo que me pase a Tomása, que es mi carita afuera. Fue para la igotea para que su hija rodea, que yo no sé lo que me pase a Tomása. Jueva la licontera, para que suelte esa negra purita Hoy es vuelta de Rolonea Jueva la licontera, para que suelte esa negra purita Jueva la licontera, para que suelte esa negra purita Rico, rico Es la cosa, mira Pero nadie sabe hacer terremoto como lo hace ella Ven aquí, ven, acércate, acércate Sin miedo, sin miedo que yo no te voy a morderlo Mira, voy a fallar Terremoto, dale mami, coge ahí Y dice, redoble ¿Quién se atreve? ¿Quién hace terremoto aquí? Ella, ¿no? Ella, todo el mundo la señala a ella Dale, terremoto mami, otra vez, otra vez Dale, competencia, competencia, terremoto, vamos Uy, suelta, suelta Así que, no, mira, no, no, no Ya encontré el terremoto Está, mira, aquí está Tú sabes que es contigo la cosa No, pero mirando al público, tú sabes Hay que mirar al público Dale, al público, terremoto ¿Cómo es? Eso, terremoto de 8.0 Qué obediente Pero ella se, ella se para mí Se mueve por todas partes Tremendo terremoto Así que dice Red agua Y ahora sí llegó ¡Cambalieros reyes! 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 De Río Piedra, Puerto Rico, en el timbal De Río Piedra Ahí 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 Ahí